al lado de ustedes un jovencito a la mano izquierda a el hijo moreno el hijo de 17 es el hijo de la tenencia un correntón a la mano izquierda porque también pueden manipular como mismo han estado manipulando las enfermedades lo dentro de dinero sin tener nada es decir que con salud pública no quiero nada nosotros somos pobres pero tengo mi familia nosotros podemos depender si cuesta 30 da 30 por la prueba pero que se haga algo legal no ilegal porque aquí hay un símbolo político que ha querido poner la cosa de Dios como político hoy 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 en este momento Dios está lleno de ir esperemos que el 2020 2021 Dios tenga misericordia de nosotros que no lo voy a creer porque Dios quiere que nosotros cambiemos Dios quiere que nosotros llevemos una humillación sobre Dios y que es lo que hay ustedes salen en la calle a topetarse con gente que le están dando pan no es con gente armado loco por matar es decir que eso nosotros no estamos haciendo nada para que Dios cambie el mundo lo que estamos es de peor en peor en peor es decir que voy a hablar con mi familia porque el lunes yo me siento muy acorralado para que el lunes yo nunca había estado en manos de ser desde la edad de 56 años yo nunca había estado en manos de justicia de periodismo más que cuando iba a los trayectos yo al camino es decir que hoy me siento muy acorralado y si no hubiera tenido una mente amplia con Dios con tanto ataque que había sobre mi vida yo creo que ni a que ni a un capo del mundo han atacado tanto como me han atacado a mi por servirle a Dios pero yo no sabía que para servirle a Dios había que pasar tanto trabajo en el mundo yo lo oí a escuchar pero hoy me llegó mi momento a saber quien es Dios ya porque hoy estoy como si fuera uno que viera bueno el que tumbó las torres de Mena en Estados Unidos esos guerrilleros así estoy hoy acorralado por lo cual ya quiero que salga de esto el lunes estaremos en camino pero a Santo Domingo haciéndonos pruebas para que la humanidad y pídanle ustedes perdón a Dios que yo le estoy pidiendo perdón por ustedes es decir cuando me refiero a ustedes no a la justicia al mundo porque si hoy yo transitaba Puerto Plata con fin de llegar a Bábaro de dar mi zona donde Dios me hubiera indicado tuviera lo mejor pero como Dios no perdona como usted me perdonaría si usted me dice a mi no haga set ustedes me dijeron a mi no salga de tu casa he salido no he salido es decir que si yo hubiera salido te habían dicho tú has violentado ley y usted no tiene perdón así es Dios debemos de cumplir con lo que Dios quiere para perdonarnos hoy Dios se pudo manifestar de tal manera en Puerto Plata pero si te envía como un enviado y te lo maltratan ¿qué hace Dios? te apremia entonces Dios te apremia por lo malo que tú haces Dios te apremia por lo bueno que tú haces entonces así son ustedes también así es usted como doméstico el trabajo yo estoy en un taller de artesanía yo le trabajo a Santiago Tuetacanata Feli Santana Luisito La Fuente aquí me han estado llamando mil domios estamos aquí para poner lo que haya que poner para servirte porque le he sido fiel si le había sido infiel eso no lo hicieron es decir que nos quedaremos aquí que ya vamos entonces el lunes a hacernos la prueba para que el mundo sepa que en verdad no tengo nada en verdad no tengo nada pero es como yo le digo si me he enviado busquen uno ustedes el mundo que busque uno y vamos a ponerle esta cruz para que lleguen seis días a Puerto Plata vamos a ponérsela cuando tengo nada está muerto no puede buscar deportistas como usted quiera porque es que la cosa de Dios no son mandato de la tierra la cosa de Dios son mandato de los cielos y por eso es que transito tanto vuelvo aquí si hubiese sido otro con tanta presión que recibí en Puerto Plata tuviera en un hospital o en cama o no tuviera así de pie no tuviera con todas esas fortalezas espirituales pero era en camino de Dios por lo cual la cosa de Dios no tiene comparación como después tenía por la muy importante no